¡Qué hermoso es estar en el corazón de casa! ¡Qué hermoso es estar en el corazón de casa! Voy a fallar con Facundo, voy a fallar con Alberto Porque tengo el pecho abierto y el corazón hacia el mundo Es un momento profundo de maestros difusores Y aquí están los falladores enarbolando sus sueños Que el microcentro porteño hoy se vista dejó el gloria De vos es un patrimonio Facundo, Alberto, Emanuel Por Perlo, Oscar y Daniel Tu homenaje es Juan Antonio Nosotros somos retoños de un tiempo de madrugada Son tres presencias sagradas que a esta sala hoy la encumbran Como tres faros que alumbran el rumbo de la vallada En fiesta gaucha ha quedado La historia en su tranco lento Y al baúl de los recuerdos Abro palterar al pasado Donde veo emocionado A los falladores viejos Que nos dejaron consejos A los que aquí nos quedamos Porque nosotros tranqueamos Siempre mirando ese espejo Yo les voy a hablar de Oscar La luz emiteo postizo Porque asumió un compromiso Con el arte popular Nunca me voy a olvidar Que apoyaste al dolorense Justo es que suene y que piense Que por ser un criollo franco Nos brindó de azul y blanco La provincia bonaerense Ella dijo Alberto Esmí Me tituló payador Y en verdad es un honor